La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemence Lunis y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Bienvenidos o bienvenidas y bienvenidas y bienvenidos de nuevo a La sexualidad femenina. Un programa animado por psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero, Elena Trujillo, Norma Menasa y Clemence Lunis. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ay, ¿cómo están, Lunis? Está terrible hoy. Está muy animada. Es que cuando he hecho animado he pensado dibujos animados. Ya lo único que nos falta en la televisión Grupo Cero son los dibujos animados. Ah, que es una traducción del francés, entonces. Bueno, también se entiende, pero me encantaría saber hacer dibujos animados. Ah, ¿sí? Es difícil, ¿eh? Bueno, hay que saber dibujar. Hay que saber muchos dibujos. Los videojuegos me encantaban. Y los dibujos animados también. Ah, qué buena. Claro. Todo en la televisión. ¿Y sabes dibujar? Sí, claro. ¿No la has visto nunca? Yo he visto ahí unos dibujos que ella hacía, que hacía los retratos en las pinturas. No te ha hecho el retrato a ti. Pero a mí me hizo un retrato. ¿Y cómo le salió? Bastante bien, bastante bien. Ah, bueno, bueno. Sí, sí. Me reconocí, me reconocí. Parecía un poco como cómic. Sí, sí. Por eso, ¿ves? Que ya estaba preparada. Que quizás todavía no ha encontrado, ¿no? Su verdadera vía artística, vamos a decir. ¿No? Que entre la fotografía ahí, que es muy buena fotógrafa, Elena. Sí, eso sí, eso lo sé. Es buena fotógrafa y después... Bueno, entonces tiene que... Es sonidista y es este... Sí, pero eso es menos artístico. Ah, ¿sí? Sí, es más práctico, más técnico. Ajá. ¿No? No es la faceta así artística... Pero lo que me di cuenta que, claro, con los ejemplos que tenemos cerca... No te queda otra. Además... O te lucís o te echamos. Bueno, pero que hay muchos años por delante para aprender y seguir haciendo muchas cosas. Claro. Entonces el recorrido es amplio, que soy una niña. Bueno, no dejemos todo para el futuro, ¿ok? Que está bien, que claro, que hay un recorrido para hacer, pero se puede empezar ya. Ah, para ser grande, ¿no? Como decía Norma antes, para ser grande a los 80. Hay que empezar ya. Y sí, claro, pero ya empezaron, ¿eh? Ustedes. Ah, bueno, pero... Ah, sí, por supuesto. Claro, ya están, empezaron. Sí, porque claro, el artista, despertar, digamos, poner en funcionamiento el artista, por ejemplo, con la poesía es muy... es muy buen ejercicio. Bueno, porque después esa libertad que uno toma con las palabras al escribir, después lo puede poner en cualquier otra tarea. Digo, porque, ¿no? Que, bueno, Menaza es el mejor ejemplo, que nos ha enseñado que se puede... Eso es importante, adquirir esa libertad, porque está la energía ahí a disposición, ¿no? Si la empezás a usar, la energía después ya tiene tus características y metés lo que sos en cualquier bella... Claro, claro, claro. En cualquier cosa del arte, ¿no? Porque ayer decíamos... Ya tiene tu marca. Con la manera de cantar, por ejemplo, de Menaza, ¿no? Que decía, cada vez canto mejor, soy como Gardel, así lo decía en chiste. Pero es cierto, es decir, que él no tiene esa melodía habitual que solemos escuchar en los cantantes, pero también ha dejado su marca en su manera de cantar. Es totalmente particular, vete a saber si dentro de 30 años no sea así la moda de cantar como está cantando Menaza. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Bueno, creo que en eso del movimiento de la canción. Bueno, entonces, Elena... ¿Y hoy cómo venía la mano del tema? La mano de hoy va para el culo. ¡Hala, Madonna! ¿Cómo que...? Porque habéis sido malas. Entonces hay que daros tras tras. ¿Qué es eso? Chas, chas ese, cuando le pegan a los niños en el culete. Sí, pero es un poco brutal. La palisita. Viste que tú lo estás suavizando, porque ella vino así un poco fuerte, ¿no? No le hemos molestado con nuestra introducción. Está escrito, ¿eh? ¿Qué es el erotismo anal? Ah, bueno, ¿ves? Pero ¿y eso de dónde viene? Hubo preguntas que contestamos la vez pasada y esta vez no hago más. Hay que darle un poco de tiempo, porque nuestros oyentes están un poco tímidos todavía. No sé si porque hemos pasado a un espacio de 30 minutos y, bueno, y a otra temporalidad también. Sé que nos escuchan, pero es cierto que están como más tímidos. Nos escribieron para agradecernos las respuestas a las consultas. Ah, muy bien. Pero sí, hay que animarles a que puedan escribir cualquier consulta o su experiencia, que seguimos teniendo el sentido del humor y la capacidad de respuesta, además multiplicada ahora con la presencia de Norma Amenaza, y que seguimos avanzando y contamos con ellos. Y aunque les pegue un poco en el culete, es solo para conversar. Bueno, muy bien. ¿Y a qué hora? ¿Cuál es la inquisidora pregunta esa? La inquisidora pregunta. Hay varias, hay tres. ¿Por qué hay personas que asocian la sexualidad con impureza, contagio? Pues eso lo dijiste muy bien, ¿no? Hay uno que ya le dice la respuesta, habla del contagio. Sí. Hay gente que no puede follar porque se va a contagiar. Pero ¿y siempre se va a contagiar? Pobre. No. Yo te digo, ¿por qué hay esa fantasía, no? Es que... ¡Al convento! Luego nos dicen que los psicoanalystas somos un poco sádicos. ¿No? ¿Cómo es eso? Y en el tipo, la tipa, súper preocupado. Ah, sí, es un temor. Fóbico. Con fulanita, fulanito. Hay que explicártelo todo. ¿Eh? Hay que explicártelo todo. Es un temor fóbico porque, escúchame, el miedo al contacto es. Estás en contacto con alguien y en vez de recibir el amor o el cariño o la riqueza del otro, te va a enfermar. Y va a recibir los virus. Los virus. ¿No? Además que yo le atribuya al otro. Que ella le atribuye. Así que todos los hombres están infectados de HIV para esta persona, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? El temor hace que todo el otro sexo esté enfermo. Bueno. Qué barbaridad. Bueno, pero está poniendo ahí toda su cosa negativa o su repulsa. Al otro, ¿no? Por el otro, sí. Claro, lo que nos viene dado en las relaciones es la diferencia y es la mortalidad. Lo que es el verdadero contagio es que el otro me hace mortal. Bueno, sí, eso es muy elevado. Muy elevado. Pero en este asunto me parece que acá todavía no pasó a ese nivel del símbolo, ¿no? Acá todavía se lo cree. Se cree que el otro te va a traer un mal. Y una vez, en un programa también vimos que una de las integrantes decía que no se abría porque tenía miedo que si ella era abierta el otro le hiciese daño. Ajá. ¿No? Temor. ¿No? Un temor a ser dañada si ella abría su alma a otro. Pero eso es una cosa como si no existiesen los mecanismos de defensa que cada uno... Te dejas infectar si tenés un bajón y si no haces lo que hay que hacer para no contagiarse. Te dejas infectar. ¿No? O te dejas maltratar si sos una víctima del maltrato si te dejas maltratar, ¿no? Ajá. Pero no todo el mundo es malo. Está lo malo y lo bueno. No son todas relaciones peligrosas. ¿No? Como esa película de antaño. Las relaciones peligrosas. Amistades. Sí. Bueno, hubo varias traducciones, es verdad. Sí. Pero ahí el contagio era el contagio del amor. Se enamoraban. Y lo que también se suele decir es que el deseo es lo que se contagia. Y eso es evidente, ¿eh? Es evidente. Porque se ve en cualquier ámbito. En una casa, entrás a una casa y vos ves si hay deseo o no hay deseo. ¿No? Entre una casa que está desvaída, que está abandonada, que no hay gusto para nada, que se come lo indispensable. ¿No? Y entra una persona con deseo y, bueno, y te pone colorines por todos lados, te pone condimento por todos lados, te pone música cuando estás haciendo tareas del hogar que son nefastas. ¿No? Es una persona con deseo que modifica. Y la gente después se va acoplando. Claro. ¿No? Va a tener, si le modificas el mundo, se va a tener que meter en ese mundo. ¿No? Pero hay una diferencia también, ¿no? Claro, por eso que es sorprendente que justamente porque el que desea es un ser humano, ¿no? Sí. Es decir, que es uno que va a ir humanizando, porque ahí tú hablas del lugar, que va a humanizar el lugar, que va a humanizar incluso tú cuando hablas a otra persona, al hablarle, de alguna manera ya le estás tocando, ¿no? Con tu deseo le estás humanizando. Sí, sí. Entonces, con una conversación ahí, ¿no? Que vas a hacer pilates ahí con la gente con quien hablas, pues vas humanizando poco a poco ahí a la gente. Es decir, que es, no, pensaba en el poder de ese deseo, de ese deseo que se contagia. Y sí, y sí. El contagio es una palabra un tanto inadecuada, ¿no? Para que se entienda la decimos. Se transmite. Hay una transmisión a través de la palabra y a través de los actos. Se transmite. Pero a mí también me llamó la atención eso de impureza, eso de suciedad, ¿no? Y de ahí me llevó al erotismo anal. Sí. Como si también me da asco, ¿no? Sí. Y ciertos elementos de la práctica sexual que tiene que ver mucho con ese otro erotismo. Mira, la práctica sexual también es otro invento que uno tiene que fabricarse, ¿no? Pero, claro, solamente no está prohibido, reprimido o cerrado el culo, sino que están cerrados todos los agujeros de ese cuerpo. ¿No? Y uno goza ahí, en esos agujeros. Goza en el oído escuchando músicos. Goza en el agujero de los ojos viendo la cosa estética. Goza con el olfato en los agujeros de la nariz. Goza con el agujero de la boca. ¿Sabés? Entonces es todo el cuerpo. Y el ano es un orificio más. Donde ahí también se asienta el goce, ¿no? Entonces cerrando, poniéndole, es el mismo prejuicio. Lo ponen ahí o lo ponen en la boca, ponen. Entonces el sexo oral también está prohibido. Entonces o lo ponen en los ojos. Y entonces está prohibido ver la belleza en las obras de arte. O ver, no sé, está prohibido el cine. Claro, pero ves, por ejemplo, en la sociedad, ¿no? Está prohibido escuchar las conversaciones de la gente que habla al lado tuyo. Que es de mala educación. Es de mala educación ir mirando, ¿no? Si lo... Yo me acuerdo en Francia, bueno, la represión era terrible. Si había un accidente al lado tuyo. O ibas a ayudar. O si no, pasabas y te largabas. Nada de quedarte a mirar. Eso también está prohibidísimo. Digo que hay muchas cosas, ¿no? Que hablabas ahí de... Son prejuicios de la sociedad, ¿no? Sí, pero de represión. De represión, de represión. Y sí. Que hay todas esas cosas que no se hacen. No, no solamente la suciedad puesta en los genitales también. También es cierto que hay que lavarse esas cosas. Sí, pero también es sucio el aparato genital, ¿no? También hay suciedad. Es una cosa muy histérica eso de la sociedad. De la suciedad. O una cosa muy obsesiva, ¿no? Porque le tenía que sacar brillo a los órganos genitales. Por ejemplo, los obsesivos suelen solicitar a la pareja que se claven antes de la práctica sexual. Antes y después, y qué sé yo. Pero eso tiene que ser una cosa natural. Nadie lo va a poner como premisa sine qua non, ¿no? Y si lo ponen no es... Claro, y eso de la suciedad tiene que ver con una neurosis. No puede ser que lo que da vida y lo que da felicidad y lo que dé goces es una cosa denigrada, sucia, asquerosa, una porquería. No, hay que poner el acento donde bien corresponde, ¿no? Cómo vas a estar en contra de algo que te hace feliz. Cómo lo vas a ensuciar, lo vas a denigrar, cómo... Qué interesante, ¿no? Qué interesante porque, claro, tocan ahí para... Digo, que ahí toca la enfermedad sobre una cosa que da vida, que da, claro, impresionante. Sí. La represión se instala así, de esa manera, ¿no? No se puede, no se puede. Cuando en realidad, en algunas, puedo decir, neurosis, ¿no? La gente entiende, en una neurosis obsesiva, está demasiado erotizado el culo. Es decir, le quedaron marcas desde pequeño de esos cuidados maternales, de que lo tocaban, de que lo limpiaban, de que... ¿No? Y ahí está ahí demasiado, demasiada sexualidad puesta. Sexualidad en tanto una mano tocó, una mano limpió, una mano acarició, una mano... ¿No? Y son zonas muy erógenas, muy erotizadas esas. Entonces, bueno, que cada uno haga su vida, ¿no? Viva la sexualidad de la manera que quiera, siempre y cuando no rechace esa sexualidad y la ensucie porque está rechazando el goce. Eso es lo enfermo. Algo que me da placer y yo lo tildo de porquería. No, pero si te da placer, entonces algo te pasa en la cabeza donde eso que tendría que ser beneficiosa y que te daría un ratito de felicidad se transforma en una suciedad, en una basura, en un excremento, en algo que no sirve para nada, ¿no? Me parece que eso es tener una mirada más escoptofílica que normal. No, evidentemente que no es normal, pero entonces... ¿La finalidad sería la dificultad para relacionarse con el goce o para poder gozar? Sí, sí. Por inhibiciones o por represiones o por timidez. Hay algunos que también la timidez, ¿no? Es más de la conciencia. No, no los deja seguir el camino que tienen señalado, ¿no? Sí, eso. ¿Te quedó más o menos a ver? Sí, otra pregunta. Por eso he respondido. Muy interesante, sí. Otra pregunta. ¿Podemos conocer la vida sexual de una persona a través de los actos de su vida cotidiana? Bueno, eso de conocer, conocer. Pero que la sexualidad de su vida cotidiana. Su sexualidad de su vida cotidiana, entonces, claro, nos lo enseña y lo enseña a todo el mundo, ¿no? Lo enseña a todo el mundo, sí que se ve. Se ve. Se ve todo. Uy, 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 uy. Él es eso. ¿Qué va a mostrar? Va a mostrar lo que es. Va a mostrar eso. Que es un reprimido, que es un mentiroso, que es un traidor, que es un denigrador. Lo va a mostrar. Sí, está en él. Él es eso. Entonces, en cualquier acto pequeño de la vida cotidiana, se ve. Pero claro, hay para verlo, ¿no? Como tú dices, verlo y que también uno tener la mirada limpia. Porque si no, se ve a sí mismo. No, no, por eso lo del psicoanálisis, porque es realmente el que puede escuchar eso, es el psicoanalista, cuando está contratado para ello, para poder escuchar, porque si no, uno está en juego. Si no, no ve, claro, se ve a sí mismo. No, tiene que venir otro a mirar, a mirar la casa, por ejemplo. Te llaman de una urgencia, hay una casa de un psicótico que no quiere salir. Entonces, vas a ver la casa y la casa es un desorden que no se entiende dónde se comen y dónde se mea, ni dónde está todo mezclado. Ajá. No, entonces la cabeza es eso, es ese desparramo de cosas, ¿no? Es así, se ve en la vida cotidiana, ¿no? Se ve que no pueden separarse, se ve que, no sé, que el niño duerme en la misma cama de los padres, por ejemplo, ¿no? Cuando los niños tienen que estar con los niños, no tienen que estar con los grandes. Los grandes hacen cosas que no le entran en la cabeza a los niños, entonces tienen que tener cada uno su mundo, su vida, su historia, ¿no? Y sobre todo en el desorden se ve, ¿no? Para mí ese era así, entrar en una casa y ver que lo primero que había que hacer frente a un ataque de locura era dar las direcciones para ordenar la casa. Usted come en la mesa, los remedios se lo da la mucama porque usted no sabe contar las pastillas, el niño lo saca de ahí, lo ponen a dormir solo en la habitación o en el living o en la cocina si no tiene espacio, pero no tiene que dormir con los padres. La ropa se guarda en el placar, en el ropero, en el armario, ¿no? Se está tirada por el baño. Bueno, esas cosas, ¿no? De un orden, porque somos ordenados. Hay un ordenador dentro de nuestro, que es el que nos ordena la vida. Se llama teóricamente el ordenador fálico. Es un orden que te dice, de este lado están los hombres, del otro lado están las mujeres, de un lado están los blancos, del otro lado está lo permitido y del otro lado está lo prohibido. Hay un orden en cada uno de nosotros. Bueno, cuando hay una alteración, ese orden se desparrama, se desordena. En ciertas intervenciones familiares que tal vez aún no han aceptado el tratamiento o la indicación de que es necesario recomponer la situación que pasa, no se quieren hacer responsables o desatienden esas indicaciones del profesional pensando que lo que ellos hacen se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, dormir con los niños en la cama, ciertas cuestiones que son básicas. Hay que educarlos, hay que decirles por qué no es conveniente. Nada más, hay que educarlos y bueno, después está el que quiere y está el que se aferra a la enfermedad como si esa fuese su manera de vivir. Con esas personas mucho no se puede hacer. Tienen que traer una intención de cambiar las cosas porque no les va bien. Porque el niño tiene ataque de asma por la noche, o sea, se pisa en la cama a los cuatro años, que ya hay cosas que no funcionan. Hay síntomas o que se normalizan o que se asocian con los tratamientos médicos, en muchos casos infructuosos, ya que son cuestiones psíquicas, pero hay como una diferencia de tiempo en la construcción de esa neurosis y de lo que luego va a ser ese hombre o esa mujer adultos, que son debidos a que no hubo esa ordenación en la familia. Como el padre o la madre ahora no se dan cuenta de la dimensión que puede alcanzar esos pequeños detalles en la convivencia, construyen con ese no hacer, construyen un enfermo. Pero yo creo que no depende tanto de la actitud de los padres, porque del mismo modo que uno puede tener la cabeza que los padres han sido normales, organizados y todo, y después el niño o la niña tiene en la cabeza y se instala a vivir solo y hace un desastre en la casa, cuando la madre o los padres, la vida familiar no era así. Entonces me imagino que a la inversa también es lo mismo. Digo que tiene más que ver con después... Bueno, irse a vivir solo siempre marca una desorganización, porque es pasar de un mundo a otro mundo. Y es fuerte irse a vivir solos y salir de la casa de los padres. Entonces hay una desorganización psíquica también, ¿no? Adentro de uno, algo que estaba organizado, se desorganiza. Entonces hay que volverlo a organizar. Hay que volver, ¿no?, sobre eso, ese desastre que son los adolescentes cuando se van a vivir solos, que es un desastre, un desorden total. Pero porque están pasando por una transición, ¿no? Entonces hay que volver a ordenar el caos ese que se produjo. Y ya van de a poco encontrando las maneras de un orden propio, que va a ser el orden de ellos, que no va a ser mi orden. Claro. Son órdenes diferentes, ¿no? Claro, pero lo que Elena decía, ¿no? Hablaba de esos padres que son desordenados y que entonces, claro, que la cabeza del niño que está viviendo en eso va a ser también... Bueno, pero sobre todo me refiero al desorden sexual. Ajá. A meter a los hijos en la sexualidad. Porque una cosa es que... Es que es así, ¿no? Es que es así, ¿no? Es que... Porque digo... Está la intervención del psicoanalista en la vida de un adulto que llega a la consulta y no vamos a echarle la culpa a los padres de ese producto, ya uno es responsable de lo que le pase de su vida. Pero si pensamos un poco la profilaxis con el trabajo que también hacemos en la difusión del psicoanálisis, se puede entender que hay cosas también en nuestras costumbres que si las vamos modificando eso mejora el crecimiento, favorece o... Después hay cosas de la realidad, ¿no? Si metes el chico en la cama, ¿no? Si metes el chico en la cama, se hace pis en la cama, se moja la cama y vos no podés dormir bien toda la noche. Entonces hay cosas prácticas, ¿no? Que no se puede. O sos demasiado gorda, te da vuelta y aplatás al bebé. Son cosas que no se pueden hacer, ¿no? Además, aparte de estas, estas son trivialidades, ¿no? Además de lo que subyace, de que no podés, al niño lo tenés que respetar. No puede entrar en la cabeza del niño... Claro, entender esa diferencia, que tú eres un adulto y el otro es un niño. Claro. Esa discriminación porque... Porque para esa madre, que es natural, es natural, para el niño es un trauma. Es una fuerza que viene ahí. Porque está percibiendo, los niños hasta perciben las discusiones de los padres, la mala cara de la madre, todo se percibe. Son seres muy sensibles, es como una plastilina donde se van impresionando todas las cosas de la vida. Así comienza la vida del humano. ¿Sabés? Es una masa donde nada, todo bulle, gracias que respira bien o que sigue adelante, ¿no? Pero después todo lo que pasa se impresiona, deja sus impresiones, sus marcas en el niño. Entonces ya hay que tener cuidado, ¿no? Porque si no puede abarcar la cabeza del chico cosas de los grandes, no entra. No entra la cabeza de un grande, no entra dentro de la cabeza de un niño, es traumático eso. Lastima al niño. Entonces hacerle comprender a los padres que no son porque a mí se me ocurre y usted está haciendo las cosas mal. Es que hay un niño en el medio, que se está formando. Como con las plantitas. Vos creés que el rosal crezca con un tronco largo y bueno, le ponés palitos, le haces un nudito, le ponés... Y haces una guía de la planta. O sea, si no la atendés, la planta crece torcida, ¿no? Lo que pasa es que hay poco respeto por los niños. Desde el punto de vista de los padres, los que a veces no pueden construir una relación de respeto entre ellos, por tanto, ¿cómo van a respetar a ese hijo? Y luego también de las mismas autoridades, por ejemplo, judiciales, donde hoy en día se están haciendo cosas raras sin tener en cuenta los beneficios para ese hijo, ¿no? Digo que hay que valorar la capacidad psíquica de los padres a la hora de poder educar y atender a sus hijos porque llegan situaciones donde si el adulto es un violento y es violento con la pareja y tal, es decir, si hay sospechas de eso, ¿cómo se le puede dar una custodia compartida a esa persona? Y si uno lo sabe, uno tiene que ponerlo de manifiesto para que se le ayude a esa persona, ¿no? Sí, a veces están muy deshumanizadas, ¿no? Por una ignorancia donde, ¿no? La ley no es interpretada, ¿no? Sí, que no hay mucho interés, no hay mucho interés también ni por las leyes ni por los gobiernos para cuidar a los ciudadanos. Entonces, cuando, ¿no? Me parece como un poco ingenuo, perdón, Elena, pero un poco ingenuo de ver, es que del Estado, ¿qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a pedir? Si lo que quieren es enriquecerse, vender medicamentos, digo... Bueno, en realidad yo le pido a los oyentes de la sexualidad femenina. Eso sí, eso sí. Es decir, que se hayan responsables un poco de su deseo, de su inquietud y de su compromiso con seguir transformándose y aprendiendo y utilizando el psicoanálisis como un instrumento que está ahí y que no se pueden hacer los boludos. No, eso es educar al pueblo. Claro. Es educar, enseñarles. Estamos para ayudarles. Y hablarles y decirles de qué, ¿por qué? Yo le doy mi... No es una ley arbitraria donde yo le digo que esto tiene que... No, explicarles cuáles son los inconvenientes, cuál es el futuro, cómo un niño es un ser que está formándose... Que no es suyo. Y es muy delicado. Porque me parece que muchas veces también los padres se comportan con los niños así porque son suyos. Si este es mío, hago lo que quiero con él. Sí, sí, el marco. Y además, bueno, te digo que hay... Sí, sí, después está el uso que hacen. Usan a los niños porque los meten en el medio de la cama para usarlos como excusa de no tener relaciones sexuales con el marido. Lo que vas a hacer con un chico que está en el medio de la cama. Lo tirás al suelo o lo soltás encima, pero viste, ¿no? Lo pongo al niño, lo tomo como objeto para hacer que el niño haga lo que yo no soy capaz de pronunciar, ¿no? De decir o de hacer. Porque si no funciona la relación con el marido, ¿no? Mejor te separas porque la violencia se siente, el niño se da cuenta, se angustia. Es un ser humano, no es sordo, ciego y mudo. Se angustia, ve que el padre levanta la voz y el chico tiembla. No, y toda la tensión sexual que hay entre los dos. Porque también hay una tensión sexual, ahí recibe todo el deseo. Porque el deseo de ella no es que ella no quiera. Ella quiere en su no querer. No, digo que hay una... No, eso es una problemática de... ¿Qué dices? Que ella quiere con el niño en el medio. Bueno, eso es otra cosa. No, yo digo que ella no termina de reconocer que quiere follar, que quiere tener una relación con su marido. Sí. Entonces, como no lo reconoce, pone el niño ahí, pero ella está embebida de deseo sexual. Sí, bueno, pero no... Y él también, y entonces están los dos ahí, durmiendo con deseo sexual. Con una tensión sexual ahí que el chico la chupa toda. Exacto. Es así. Exacto, entonces después está todo excitado. Hacerles entender de que el niño es impresionable, que no es que no pasa nada. Pasa de todo en el niño. El niño detecta la angustia del padre y de la madre, la tensión en los brazos de la madre. El niño es una placa muy sensible, que recibe todo. Todos los estímulos van a parar a él, ¿no? Si no, ¿cómo se forma? ¿Cómo arma su yo? Es así, ¿no? Bueno, pero está bien, eso podemos volver sobre ese tema con regularidad, porque la verdad que... No, esa cosa que decíamos también de ir dando información para... Por la falta de formación social que hay, o distorsionada totalmente, y para los niños, ¿no? Sí, sí, una cosa de educación, porque educación sexual, pero no quiere decir educación de los genitales que le vas a... No, educación de sexual, cuando sexual, es relación con un otro. Que tengan en cuenta que los niños... Eso está muy bien, para el próximo programa me parece genial. ¿No? Primera clase de educación sexual. Un programa... No, porque la sexualidad femenina como una educación sexual, claro. Sí, sí. Esa relación con los demás, porque la educación sexual es relacionarse con los demás. Porque no somos brutos. No es lo mismo tener una relación con un adulto que tener una relación con un niño. No son iguales, no somos todos parejos. Entonces hay que poder poner en juego esa diferencia. Y además tenemos que reconocer que han pasado miles de años, que también el hombre tiene historia, la mujer tiene historia. Y hay cosas que aunque estén en nosotros, no podemos vivir como los primitivos dándole golpes a los otros. Es decir, que hay que conquistar también eso que ya está ahí. Esa otra sexualidad que es tener otra sutileza y poder pensar, poder pensar las diferencias entre las personas. Que no es lo mismo con un amante o con otro, no es lo mismo con un adulto que con un niño. No, claro, claro. Bueno, entonces, primera clase de educación sexual para el próximo día. Bueno. Veremos si podemos. Sí, sí. Bueno, les recordamos que tenemos un correo electrónico a vuestra disposición y que esperamos vuestras consultas y sugerencias. La sexualidad femenina radio arroba gmail punto com. La sexualidad femenina radio arroba gmail punto com. Y tú también puedes comenzar tu psicoanálisis. Contacta con nosotras. Un abrazo. Adiós. Hasta el próximo día. Hasta la próxima. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemos Lunis y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Música Música Música